Tu estás coqueta y yo estoy coqueto, tú y yo hacemos un buen dueto, tú eres una loca y yo soy un demente, contigo me quedo hasta que se me caigan los dientes, te tengo una propuesta sencilla, vamos a mezclarnos como pan con mantequilla, como refrito con guacamole, bien mezclado como arroz con frijoles. Nosotros nacimos con las piernas sueltas, vámonos pa' atrás pa' los años 80, pa' cuando Madonna era virgen y John Travolta en el piso daba vueltas. Un mundo de colores fluorescentes, sin preocupaciones en la mente, yo lo que quiero es un besito tuyo caliente pa' que se desaparezca la gente. Por ti yo hago lo que sea, peleo contra 300 ninjas en Corea, por ti pesco 500 delfines y cruzo la cordillera de los Andes en patines. Yo no entiendo lo que estás diciendo, yo espero que no me estés maldiciendo, si tú me dejas y me das permiso, podemos tener hasta trillizos. Te quiero hacer volar como Peter Pan, por encima del viejo San Juan, después te recito 30 serenatas, bajo la luz de la luna, al lado de una fogata. Yo te traigo música con electromagnetos, para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda, para que brinques como popcorn de microondas. Yo lo que quiero es que pierdan el control, que fumen y mezclen pepas con alcohol. Todo el mundo salvaje, welcome to the jungle, let's get ready to rumble. Break the cold, breathe the hole, within the circuitry of my soul. I can't wait for you to grow, into the man you'll be when you're old. Ah ha, you think I'm cold, but I'm just letting you know, you can't mess with a woman who's cold, it's now or never before I explode. Homosexuales, lesbianas, bisexuales, bestialistas, pedófilos, heterosexuales, bailando el electromovimiento. Para bailar esto no tienes que tener talento. Todo el mundo con el paso del robot, todo el mundo con el paso del robot, todo el mundo con el paso del robot. Todo el mundo en la disco bailando, wey. Hold on me, hold on me, don't show me, break the circuitry. Hold on me, hold on me, hold on me. Gracias.